Para disfrutar de todo el deporte, la mejor comida y una gran variedad de cervezas, Fénix Pub, tu lugar de encuentro. Ven y comparte momentos inolvidables. Plaza de Cuba 2 en Sevilla y Pablo Coso Calero 3, edificio Giseduma en Bormujos. Programa patrocinado por Fénix Pub. El deportista sevillano Josué Brachi se dedica a la arterofilia y a sus 21 años ya sabe lo que es subirse al podio representando a su país. El arter espalense nos acerca a un deporte desconocido para muchos y que requiere mucho tiempo, dedicación y esfuerzo. Es un deporte que engancha, te calma. Es un deporte en el que sueltas mucha adrenalina en muy poco tiempo y realmente te calma después. Te centra mucho. Es un deporte que te centra porque son décimas de segundo y tienes que estar centrado en los movimientos. Entonces eso también te ayuda en tu vida cotidiana, te ayuda a centrarte también. Te ayuda mucho a dosificarte porque debes ser consciente también de lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, que es lo perjudicial, que es lo beneficiario. Entonces es un deporte que ayuda. Entre sus palmares cuenta con dos campeonatos de Europa Junior y sus 23 y un subcampeonato mundial Junior. Algo que ha conseguido a partir de una cuidada formación. Mientras se prepara cuidadosamente para una jornada más de entrenamiento, Brachi repasa sus comienzos. Empecé por mi padre, que hacía este deporte y me animó a que siguiera sus pasos. Llegué aquí a San Pablo, empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar. Empezó a gustarme porque este la verdad es que es un deporte que enganchaba desde el principio. Y bueno, hasta ahora. Antes de las 10 de la mañana, Brachi llega a su lugar de entrenamiento. El primero en llegar y el último en irse. Así día tras día, incluso en fiestas. Lo que para otro sería una condena, para él es una forma de vida. En San Pablo ya ha formado algo más que una familia, una segunda casa que por las horas empleadas, bien podría ser la primera. La palabra no es sacrificio, es cambio. Porque yo cambio cualquier cosa por estar aquí. Cambio el irme a ver una cofradía a estar aquí. Cambio el estar un fin de semana o salir un fin de semana por Sevilla por estar aquí. Y la verdad es que no me resulta ningún problema. Estoy en mi segunda casa porque llevo desde los 13 años aquí. Y bueno, son muchas horas al día. Estoy siempre deseando volver, la verdad. Porque bueno, a mí me gusta mi deporte, me gusta lo que hago. Y entonces cada vez que llego al gimnasio vengo con una sonrisa a la cara. Y eso es muy importante. Humilde y maduro a pesar de su juventud, su retina conserva unos recuerdos no muy lejanos que le han servido para crecer en lo deportivo hasta cotas inimaginables cuando empezó de niño. Unos éxitos que en muchas ocasiones no se ven recompensados, ya que los deportes minoritarios padecen, y más en estos tiempos de crisis, la oscuridad mediática y económica. Lo que más me gustó fue cuando quedé campeón de Europa Junior. Que bueno, el poder subirte a lo más alto de un podio, ponerte tu bandera y escuchar tu himno, es algo que no se puede describir con palabras porque lo tienes que vivir realmente, para tener esa sensación y sentirte orgulloso. Y saber que todos esos esfuerzos que has hecho se han visto recompensados. Es un poco desagradable porque, bueno, no solo por mí, sino por todos los deportes minoritarios en Sevilla y en España, en el que hay gente muy buena, no se les reconoce ese mérito. Ya que tenemos, por ejemplo, al campeón olímpico de taekwondo y no se escucha apenas nada. Tenemos a Lidia Valentín, que acaba de quedar campeona de Europa, tampoco se escucha casi nada. Y así tantos y tantos deportistas buenos, de alto nivel, y no se escuchan casi nada cuando realmente son importantes en España. La parte económica es que ahora mismo estamos en crisis y se nota. O sea, se nota para todo el mundo. A pesar de que estamos en abril, Brachi ya ha disputado el europeo en Israel, con marcas destacadas y su ambición no tiene límites. El sevillano ya piensa nuevos retos donde superarse. Ahora hemos tenido el campeonato de Europa, en el que he quedado cuarto en arrancada, con récord de España, cuarto en dos tiempos, con récord también de España, y quinto en total olímpico, con también dos récords de España en total olímpico. Y bueno, hemos empezado bien la temporada. Y ahora solo espero, pues, tengo ahora el campeonato de España, dentro de dos meses. Esperamos volver a batir las marcas y subir, quedar primero, lo intentaremos. Y después el campeonato del mundo, que es en noviembre, que realmente ahí sí esperamos estar en el top ten. Formado en enfermería, Brachi está tan centrado en su carrera deportiva que apenas le deja tiempo para pensar qué hubiera sido de no enamorarse de la arterofilia. No obstante, su sueño sí lo tiene claro. Apunta alto y deja entrever una de sus ilusiones, enseñar en un futuro el deporte que ama. Me gustaría seguir enseñando y dando a conocer este deporte también, todo lo posible, y ayudar a chavales que quieran y, bueno, ayudarles a seguir ahí arriba y a entrenar. Me gustaría ser entrenador, no. Y en cuanto a cuando finalice, realmente, tampoco lo sé. Porque solo tengo una cosa clara y es que quiero ser campeón del mundo. No tendrá fácil ser campeón del mundo en un deporte que mide todo el trabajo de meses en apenas dos minutos. Un examen que Brachi vence gracias, entre otras cosas, a su gran fortaleza mental. O sea, es un deporte así, ¿no? Entrenas mucho tiempo y son muy poco tiempo lo que tienes que dar a conocer esos cinco meses o esos siete meses o el tiempo que te has llevado entrenando. Porque es un deporte explosivo y, bueno, en décimas de segundo se decide, ¿no? Sin duda una muestra más de una oleada de campeones que no tiene su rincón merecido en los diarios, pero que luchan cada día por hacerse un hueco en el deporte que aman, a pesar de no ser mediáticos y ganar millonadas. Con pocas ayudas, apoyado en familiares, amigos y entrenadores, no olviden que en San Pablo sigue levantando pesas a pesar del temporal y forjándose un campeón de la arterofilia. No olviden su nombre, Josué Brachi. Plaza de Cuba 2, en Sevilla, y Pablo Coso Calero 3, edificio Geseduma, en Bormujos. Programa patrocinado por Fénix PAD.